Bien, bien, contento por vestir la camisa de la selección, contento por poder anotar con la selección y pues súper contento por la victoria. ¿Esperaste esa oportunidad? ¿Muchas veces en el partido anterior quedaste fuera de los colocados? Sí, sí, la verdad que sí, creo que gracias a Dios me he caracterizado por un jugador paciente, he tenido la paciencia absoluta para poder trabajar y esperar la oportunidad y bueno, hoy se me dio y resultó. ¿Qué sensaciones en lo personal? Alegría, sobre todo alegría de aportarle a la selección con un gol y poder ganar el partido. ¿Esperaste ser fuerte el proceso para el mes de noviembre también? ¿Esperaste que en la otra fase nadie nace? Sí, sí, ahorita tengo que regresar al club, seguir sumando minutos, ganarme un puesto en mi club para poder estar en la selección, estar en la selección no es fácil, ya vimos la nómina que tuvimos en esta ocasión, así que no va a ser nada fácil poder estar en noviembre. ¿México o Estados Unidos es posible rimar? ¿Cuál de los dos es? Ninguno, cualquiera de los doce, las dos son potencias, va a ser partido hermoso. Con una gran experiencia para cada uno de nosotros y obviamente pues esperemos salir victoriosos. ¿Se lo va a mantener en la capital? Ya ha dicho el técnico Renato Rueda que van a jugar el partido de noviembre ante cualquiera de estos seleccionados. Pues qué lindo, qué lindo, contento por el apoyo de la afición que vino a apoyarnos del minuto a uno hasta el minuto noventa, así que gracias por todo ese apoyo y bueno, esperemos ese apoyo en los próximos partidos. Gracias. Gracias. Gracias.